Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Yoliana Gamboa, quiero darles una vez más la bienvenida a mi canal. El día de hoy me encuentro con un invitado súper especial, Fabio Afanador, quien es el entrenador de las estrellas colombianas. Bienvenido, Fabio. Gracias, Yoli, por la invitación. Y a todos bienvenidos. Vamos a ver un cambio, vamos a ver la rutina que hace Yoli de ahora en adelante. Así es, vamos a ver mi progreso a través de estos videos. Si ustedes se quieren contactar con Fabio, lo pueden hacer. Aquí les voy a dejar el número de teléfono y sus redes sociales. En la descripción del video también. Siempre se entrena en el Parque El Virrey de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces, si ustedes quieren venir y entrenar con él, lo pueden hacer, lo llaman. Aquí abajo están los números. Y es que Fabio Afanador es quien entrena a reconocidos actores de la televisión colombiana como son Amparo Grisales, Charik León, Andrea Guzmán, Aida Morales, Julián Orrego, Martín Carpán, Tiberio Cruz, entre otros. Entonces, empecemos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!